La detención de dos personas por diferente delito durante las últimas horas reportan las autoridades policiales de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6. La Policía Nacional a través de la Unidad Departamental Nº 6 da a conocer la detención de dos personas por diferente delito. Las dos, pues, cabe mencionar que son en cumplimiento a una denuncia del Sistema Nacional de Emergencia 911. La primera, pues, es del sexo femenino de 27 años de edad, detenida en el sector de invasiones Ciudad Amel. A ella se le supone responsable del delito de lesiones y amenaza. Como también en el barrio 27 de Mayo del municipio del Triunfo, Choluteca, será atención a una persona al sexo masculino de 24 años de edad. A este se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas. Al momento de su detención se le decomisó seis envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína. Estas dos personas ya fueron puestas a la orden del jugado competente para que sea él que busca responsabilidad por cada delito que se le acusa. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para que comparezcan por los delitos que se les acusa. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández. Gracias. 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 Gracias.